Los suaves matices diferenciales de su voz se conservan en las personas cuyos corazones laten con la vibración de sus cuerdas vocales. Él fue un sembrador de esperanzas en la vida de jóvenes cuyos sueños eran convertirse en locutores. Él daba oportunidades y corregía con el amor de un padre bueno. Premio Croarte al mérito periodístico en su 40 aniversario. Este martes 23 de abril a las 7 de la noche, el Hotel Catalonia Santo Domingo será el escenario para la gran gala dedicada al maestro de la palabra, Rubén Camilo. Salcedo, su pueblo se estremece y la República Dominicana lo celebra.